Grecia ha pagado al Fondo Monetario Internacional 460 millones de euros correspondientes al tramo del préstamo que debe abonar a este organismo en abril. El próximo tramo es de 747 millones de euros y vence el 12 de mayo, mes en el que Grecia subastará letras del Tesoro a tres y seis meses para sustituir emisiones anteriores por valor de 1.400 millones de euros cada una. El 15 de abril Grecia debe afrontar el pago de 500 millones de euros en salarios y pensiones y hacer una nueva emisión de letras del Tesoro a tres meses por valor de 1.000 euros. El país colocó este miércoles 1.138 millones de euros en letras a seis meses a un tipo de interés del 2,97%. Esta emisión tenía especial importancia por ser la primera tras la decisión del Banco Central Europeo de no permitir a los cuatro bancos sistémicos griegos aumentar su exposición en letras del Tesoro. Además, la retirada de los inversores extranjeros de las subastas desde el pasado enero dificulta las operaciones de financiación. Entre tanto, el gobierno de Alexis Tsipras continúa las negociaciones con Bruselas para perfilar las reformas que debe aplicar y que permitan lograr un acuerdo para recibir los 7.200 millones de euros que quedan pendientes del segundo rescate. Desde Moscú, donde se encuentra de visita oficial, Tsipras ha dicho que el objetivo de Grecia es permanecer en la eurozona y se ha mostrado optimista sobre las posibilidades de un acuerdo exitoso con la Unión Europea.